Muy bien, tenemos en primer lugar de la tabla, continuar con el estudio del proyecto de ley que crea el beneficio social para Salacuna. Y la idea es poder avanzar en la votación en general, dado que tenemos las bases de posibles acuerdos, que por cierto hay que concretar, que hemos ido elaborando entre los integrantes de esta comisión y el señor ministro. Quisiéramos... Y la señora ministra. Perdón, ministra, tengo focalizado el tema solamente en... Sí, está muy bien. Entonces sería importante conocer, si ustedes les parece, cuáles son los puntos que nosotros hemos ido buscando, acercarnos para contribuir a una... Una consulta. Estamos iniciando la sesión, pero para ver en general las bases de posibles acuerdos. ¿A qué hora llega? Sí, ya. ¿Llega a diez palabras? Senador Letelier. Solo una consulta. Entiendo que el Ejecutivo ha estado conteste con una propuesta que se hizo. No sé si eso se ha formalizado o cómo se formalizará. Lo dejo abierto, yo confío en la buena fe en esto y por ende entiendo que hay las bases para poder avanzar en una votación en general hoy día. No sé si el ministro, la ministra o los ministros... Senador Letelier, nosotros sostuvimos con la senadora Goich, ustedes no estaban, una reunión con el ministro donde le entregamos estas bases de posibles acuerdos, que son alrededor de... ¿cuántos puntos? Seis puntos. Seis puntos. Y un séptimo con una propuesta de un régimen transitorio. El ministro tuvo conteste a estas propuestas y quizás sería muy importante que el senador Alamán, entiendo que no ha estado en esta... Porque ha sido una... Ha sido marginada. Ha sido marginada porque no es de oposición todavía, entonces no... En todo puede ser en la vía, por eso le pongo. Entonces sería importante que fuéramos revisando los titulares, al menos, para que la comisión tuviese conteste de lo que estamos planteando. No tengo copia, pero puedo... Podemos pedir una copia. Aquí hay una copia. El senador Alamán no tiene. No sé qué es la última versión. ¿Es una versión del Ejecutivo o es la que nosotros le entregamos a usted? Es un refundido. Es un refundido. A ver. El primer punto que... Sí, senador Letelier. A la una votamos. ¿Puede venir a la una? Si por algún motivo me acaso, venía consignado... ¿Usted vota, entonces? Abrimos la votación. Abrimos la votación. Perfecto. Se abre la votación, queda consignado el voto del senador Letelier. En general, ¿cómo vota usted? A favor. A favor. Conozcamos, entonces, lo que nosotros... El primer punto que nosotros propusimos fue asegurar que el Fondo Solidario para el Financiamiento del Sistema de Salacuna será administrado por el sector público, atendido su carácter de prestación social. Ese era el primer punto que nosotros nos oponíamos al tema de que sea un ente privado. Sí, ministro. Sí, presidenta. Bueno, lo primero importante es que la sala autorizó que esta comisión vea el proyecto en general y en particular. Lo cual eso facilita mucho que el tránsito entre la votación en general y después la análisis en particular va a ser directo aquí. Yo, después de eso, va a votación en general en la sala. Yo conversé con la senadora Proboste. Ella pidió la anuencia de la ejecutiva, ante lo cual nosotros no tuvimos ningún problema. Es que en el espacio en que ellos van a ver el proyecto en particular, no nos opusiéramos a que ellos pudiesen requerir ciertas audiencias. Porque entiendo que el reglamento impide que en discusiones en particular, o restringe al menos, haya una audiencia. Yo le dije que en eso no teníamos ningún problema. Entonces, en eso está bastante zanjado. Ahora, respecto de lo que va a ser motivo de la discusión en particular. Nosotros no tenemos ningún problema, presidente, en los aspectos que ustedes nos han mencionado. Primero, tal como lo mencionó el superintendente de AFP la semana pasada, de pensiones, nosotros creemos que es perfectamente posible reafirmar la obligación, el rol regulatorio fiscalizador de la superintendencia de pensiones como primer responsable de la administración de este fondo de esa lacuna. Las posibilidades que tiene la superintendencia de licitar el pago del beneficio o la cobranza son las mismas bajo los mismos criterios que hoy día el IPS lo hace respecto al pago de pensiones o la cobranza de las cotizaciones cuando corresponde. No sería distinto. Toda la responsabilidad, la sanción, el establecimiento, las bases, el desahucio del contrato en el caso de que se produce una infracción recae en un ente público que sería la superintendencia, tal como lo afirmó el superintendente la semana pasada. Respecto al copago, sabemos que en esto tenemos puntos de diferencia. Nosotros acogemos la solicitud de ustedes en términos de que no se permita explícitamente pago adicional o copago por parte del beneficiario trabajador o trabajadora. Respecto de los derechos adquiridos, entendemos que hay ciertas precisiones que se hace en el proyecto ley de ajustes de redacción, pero la motivación la compartimos 100%. Que todos los derechos adquiridos de esa lacuna por sobra norma legal que hoy día existen en convenios colectivos o en contratos individuales por parte de trabajadores se mantienen y cuando se produzca esa transición donde el empleador va a tener que cotizar por todos los trabajadores y al mismo tiempo mantener los beneficios a la cuna que están en contratos colectivos vigentes o individuales, hay un mecanismo en que se le devuelve a la empresa el valor cotizado para que no tenga que pagar dos veces. Pero lo importante es que una persona que hoy día tiene esa lacuna, insisto, o especial o incluso bueno compensatorio por contrato colectivo, no pierda hasta el término de ese contrato, ese beneficio, ese derecho adquirido. Y si en el intertanto la empresa empezó a cotizar, bueno, se le va a devolver esa cotización para que no haga doble pago. También había una duda atendible por parte de ustedes en el sentido de que cuando un trabajador tiempo parcial va a recibir parte del beneficio, había una duda de ustedes que eso no implique que va a haber una salacuna de menor nivel que esté dispuesto a ofrecer dos tercios de jornada o media jornada. Nosotros vamos a establecer tajantemente que la misma salacuna con la misma estándar de calidad que ofrece la jornada completa debe estar abierta a aceptar y a ofrecer vacantes por las jornadas parciales para que no haya duda de que no van a haber salacunas tipo A o salacunas tipo B. En relación a asegurar la mantención y extensión de la oferta pública a salacuna, tal como lo hemos visto en los análisis de número y de vacante, el grueso de la oferta que este proyecto promueve es salacuna del sector público. Eso nos va a ayudar a nivelar los precios, nosotros hay un compromiso ya firmado en la ley de presupuesto de mantener exactamente igual el itinerario de construcción, nosotros contamos con la salacuna del plan meta que está en ejecución, está financiado y por tanto nosotros estamos dando especial énfasis a la oferta salacuna del sector público. Esa es una de las razones por las cuales nos parece que el beneficio cubre la demanda que se va a requerir con este proyecto de ley. Si no contáramos con la salacuna del sector público, probablemente si nos basáramos solo en la salacuna del sector privado, la realidad sería muy distinta. Se planteó también en esta comisión que aquel trabajador independiente o trabajadora dependiente que pierde el trabajo, tenga cobertura de salacuna a partir del fondo solidario de cesantía. Nosotros hicimos los análisis de sustentabilidad con el fondo, lo vimos con el Ministerio de Hacienda y estamos dispuestos a acoger que por todo el tiempo que el fondo solidario le da cobertura de cesantía al trabajador, también le dé la cobertura de cesantía. Y no se afecta a la sustentabilidad del fondo en absoluto. Incluso, para despejar cualquier duda, los análisis de sustentabilidad los hicimos incorporando en el fondo todos los cambios que vienen en la reforma de pensiones, que uno de ellos es el seguro de lagunas previsionales, que venía el proyecto previsional del gobierno anterior, y sumando todos esos cargos no hay ni una afectación en la sustentabilidad del fondo, y por tanto es perfectamente posible dar la cobertura que ustedes solicitaban a la cotización de salacuna. El proyecto como está hoy día establecía un procedimiento bastante más detallado y con más de una causal para suspender el beneficio por alguna razón. La verdad que hubo una observación de muchos de ustedes en el sentido de que era un proceso engorroso, que iba a ser de difícil ejecución. Nosotros estamos dispuestos a que existan dos causales, inasistencia justificada y grave. Que esta inasistencia justificada esté objetivizada con un porcentaje, que de no justificarse la inasistencia al niño por forma prolongada y por un periodo de tiempo que acordemos, si no se acredita por enfermedad del padre, madre, en fin, por las razones que la justifiquen, es el ente público el que suspende el beneficio y no la entidad que pueda estar administrando el pago. Para radicar en el ente público la fiscalización completa de este caso. O sea, se simplifica completamente el proceso de suspensión de beneficio. Y finalmente, un régimen transitorio, que estamos completamente de acuerdo, donde efectivamente se respeten los derechos adquiridos, especialmente en empresas que hoy día están ofreciendo salacuna en su interior, o que están ofreciendo una salacuna de distinto nivel, o no están ofreciendo salacuna y están dando un bono compensatorio. No queremos que nadie pierda aquello mientras ello esté vigente. Y que cuando entre en régimen el sistema y esos contratos sigan vigentes, se le devuelva al empleador lo que está cotizando sobre aquello para que no pague dos veces. Eso, Presidenta. Gracias, señor Ministro. No veo en la propuesta que nos hace llegar usted el tema del ente administrador del fondo. No están los puntos. Está el copago. La pérdida de derechos. No está el punto del ente administrador. Nosotros entendemos que ese tema está recogido, zanjado, en nuestro proyecto, dado que el ente administrador es un ente público, que es la superintendencia de pensiones. La pregunta que creímos estaba resuelta o entendimos despejada la sesión anterior cuando vino el superintendente era si ese ente público, o sea, la superintendencia o el IPS, pueden o no licitar ciertos servicios, por ejemplo, de cobranza o de pago de los beneficios, como hoy día ocurre con el IPS. El IPS no paga las pensiones. El IPS subcontrata, licita el pago de las pensiones. El superintendente de pensión aquí fue enfático en señalar que, tanto en la estructura actual del proyecto y en aquella que se pueda mejorar, es el ente público el encargado de fijar todas las reglas, de fiscalizar todos los procesos, de hacer todos los contratos, de hacer todas las bases de eventuales licitaciones. Y desde ese punto de vista nosotros consideramos que hoy ya es un ente público el que lo administra. Distinto es, insisto, como también sería el caso del IPS, si el IPS decidiera licitar quién paga el beneficio físicamente. En el fondo estamos replicando el modelo del seguro de cesantía, que es un seguro administrado públicamente y que solamente la licitación de la ejecución de los pagos es la que se licita. Por ese motivo no lo pusimos, porque lo entendimos, zanjamos en la reunión, en la sesión anterior que vino el superintendente. Francisco del Río tiene la palabra. Solo para puntualizar un poco, completando lo que dice el señor ministro, presidenta. La concepción de este sistema es que sí sea administrado por un ente público. Al modo de lo que hace el IPS, el IPS administra las pensiones que todavía paga y algunas pocas que todavía recauda. Sin embargo, la operación física del pago de pensiones lo licita a diversos entes que tienen cobertura territorial, etcétera. Eso básicamente, por eso entendimos que las explicaciones del superintendente estaban zanjadas. Todos los reclamos, todos los pareceres, las sanciones, las aplica un ente público. Aparte de eso, es aún un poco más diferente y un poco más cercano al ente público por el hecho de que, en un aspecto, el seguro cesantía es un fondo de acumulación. Sin embargo, este fondo recaudador no es un fondo de acumulación. Se necesita la suficiente organización para recibir una cantidad de cotizaciones mes a mes y prácticamente pagar las mismas cotizaciones a los entes que prestan los servicios. Por lo tanto, no hay ningún fondo de acumulación ni decisiones de inversión ni nada. Entonces, prácticamente no va a tener una caja. Es casi lo mismo que hacen los bancos del Estado hoy día con las pagos a las pensiones. Recibe, paga, recibe, paga. Tiene una palabra. No, y a mayor abundamiento, el proyecto de ley contempla un aumento de la dotación de la superintendencia, si no me equivoco, son cerca de 10 cargos, precisamente porque se forma un departamento en la superintendencia encargado de la administración de este beneficio. Lo importante es que esté en el punto de incorporar la propuesta que hizo el superintendente. Yo lo entendí como una escucha, más que como una resolución. Lo otro que quería plantear es que hay todo un tema con los establecimientos BTF, que en el artículo sexto del proyecto se establece todo un sistema de hacer parte de la subvención de estos establecimientos que incorporan a 46, o sea, que atiendan al 46% de los niños más vulnerables. Se descompone de la subvención, un retiro de, vale decir, se le retira del aporte que se hace del fondo, se recarga a la subvención de estos establecimientos y también a los beneficios de la Junaep. Entonces, creo que eso va en desmedro de la calidad de estos establecimientos, que ya son desmedradas, que ya las trabajadoras tienen una situación bastante, yo diría, compleja. Con muy pocos instrumentos pedagógicos, con muy poco apoyo de mantención de los conflictos y de las situaciones de los niños que ahí acuden, no está puesto acá en el protocolo de acuerdo. Es un capítulo, yo diría, especial de lo que hay que atender a los BTF. Presidenta, con su permiso, ¿le podría dar la palabra a don Miguel Pelayo para poderle hacer algún comentario sobre ese punto? Sí, muy bien. Tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Solo para precisar un par de cosas sobre el punto. El monto del beneficio que se establece en el proyecto de ley es un monto del beneficio que va a permitir acceder a toda la oferta pública. Ahora, nosotros, y eso está reflejado, entiendo, en el informe financiero, y lo ha explicado acá en Francisco Serkeny, que es el economista del Ministerio del Trabajo, los valores que tienen salacunas públicas, la diferencia que pueda existir no va a ser cobrada al usuario. En ese sentido, nosotros lo que estamos permitiendo es acceder con el monto del beneficio a toda la cobertura de salacunas públicas, pero en caso alguno hemos dicho que vamos a rebajar cuáles son los estándares de calidad y cuáles van a ser los estándares de prestación del beneficio a las salacunas públicas. Y lo único que le quería recalcar es, solo para que quede absolutamente claro, que hay una especie de confusión respecto del acceso del beneficio en cuanto a la regla de pago del artículo 7 y la regla de acceso que establece el artículo 9, en el sentido de que nosotros estamos aquí abriendo e integrando toda la oferta pública, Junji, Integri y BTF, y por tanto todos los establecimientos que tengan reconocimiento del Ministerio de Educación van a ser establecimientos donde yo voy a poder ir a recibir el beneficio de la prestación de salacunas. Yo me refiero al artículo 6, donde, inciso segundo, el primer inciso dice monto del beneficio, el beneficio será mensual y su monto será de hasta 5,14 unidades tributarias mensuales para el pago del establecimiento de educación parvularia en adelante. Inciso segundo, en caso que dicho pago debe realizarse un establecimiento de educación parvularia financiado por la Junta Nacional de Jardines Infantiles vía transferencia de fondo, al monto indicado en el inciso anterior le será descontada la suma mensual correspondiente a la asignación regulada por el artículo 3º de la ley 20.905 y la correspondiente al programa de alimentación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca. O sea, ahí hay un descuento, el monto asignado se descuenta a la suma mensual correspondiente que está regulada en la ley 20.905. Entonces, ahí hay una pérdida, en mi opinión, para los jardines BTF, o sea, para las salas una BTF, los jardines infantiles BTF. Senadora, Presidenta. Bueno, solo para precisar, ese descuento se hace solo efecto de que como va a haber una transferencia desde el fondo de esa lacuna a un establecimiento que recibe financiamiento público, nosotros hacemos la excepción a efecto de que no hay un doble pago. Esa asignación ya está dada por esas normas que ahí se señalan. Y la dirección de presupuesto, cuando precisamente discutimos el marco normativo del proyecto de esa lacuna, en caso alguno nosotros estamos restando recursos. Lo que nosotros estamos evitando es que se generen dobles pagos. Por eso, y acá lo explicó Gabriel Villarroel, que es asesor de la dirección de presupuesto, cuál era el desglose del valor del monto del beneficio, que en particular tomaba la consideración de un BTF, y el descuento que aquí se señala solamente es porque ya existe esa cobertura por esa norma, no es para evitar una doble remuneración, un doble pago por ese concepto, pero acá nosotros no estamos rebajando estándares ni eliminando ningún pago de esa naturaleza. O sea, lo que se paga por el fondo, en el monto exacto del fondo, en palabras simples, lo que actualmente se paga, aquella parte del financiamiento del BTF, que actualmente se paga por transferencia fiscal, se va a mantener en tanto no reciba aportes del fondo. Como va a recibir aportes del fondo, que es en el fondo plata directa que va a llegar del fondo, 250 mil pesos mensuales a BTF, la idea es que no se pague dos veces. Pero evidentemente si un jardín BTF, por ejemplo, no recibe a ningún niño con cargo al fondo, va a tener el mismo financiamiento que tiene actualmente. No hay diferencia entre los niños. En el fondo se cambia la fuente de pago. Sí, sí, es el senador Durana. ¿Y la alimentación escolar? Porque también incluye el descuento a la alimentación escolar. ¿En qué parte de los procesos que están desgraciados? Sí, mire, Presidenta, nosotros podemos perfectamente analizar eso en la discusión en particular, pero quisiera solamente dejar sentado aquí la orientación de la DIPRESES. Cuando se fija el monto de 250 mil pesos aproximadamente de beneficio, se especifica cuáles son los ítems que esos montos cubren, y esos ítems cubren la alimentación. Están bien aquí cuando se dice, mire, esto vale 250 mil pesos, está incluida la alimentación. Si yo pago vía fondo solidario de Saracuna la matrícula de ese niño todos los meses, es obvio que el Estado no tendría que pagarla por segunda vez. Ahora, no tengo ningún problema que en la discusión en particular revisemos esa subclasificación de esos ítems de cuánto está... O sea, que lo único que se quiere evitar en el fondo es que se pague por lo mismo dos veces. No hay ningún ánimo de descontar o de... No va a rebajarse el presupuesto. Recordémonos además que hoy día lo que el Estado paga por BTF es menos que el fondo. Es 170, 180 mil pesos y el beneficio son 250. Pero este es un beneficio al personal. El que está establecido en la ley 20.905 es una pelea que dieron las dirigentes BTF acá en el Parlamento para tener esta asignación que desempeñen las funciones de director, de educador de párvulo. O sea, claro, ellos lograron esta asignación, no la tenían. Entonces, cuando se dice que se descuenta de esta asignación... A lo que me refiero es que esa asignación que hoy día es de 165 mil pesos o una cosa así, se eleva a 250. ¿Es una asignación para los funcionarios? Mire, yo lo que estoy en condiciones de asegurarles es que ninguna de esas asignaciones van a implicar, por lo menos esa es la motivación nuestra, un menor pago ni a los funcionarios ni al jardín. Ese artículo independiente, que después en la discusión en particular lo veamos, lo que busca es que no se pague dos veces. Pero no hay una pérdida de... No hay una disminución de sueldo ni capearse el pago de la asignación. Aquí lo que se busca es que dado que la fuente de financiamiento no va a ser el fisco, sino que va a ser el fondo solidario Salacuna, no se pague dos veces. Pero todas esas asignaciones que hoy día se mantienen, sería absurdo que con este proyecto rebajáramos los presupuestos de Salacuna. No se busca eso, exactamente lo contrario. En mi opinión tiene un impacto en la calidad de la Salacuna y el cuidado. Porque se le va a descontar a los 250 mil pesos, se le descuenta la suma mensual correspondiente a esta asignación. Entonces queda menos de 250 mil y también se le descuenta a los programas de alimentación. Entonces hay una rebaja de calidad de atención de los niños más vulnerables que van a los BTF. No es que pierdan la parvularia, los directores de la asignación, sino que pierden los niños al descontárseles de esta asignación, o sea, el monto que se entrega del fondo, esta asignación, son 250 menos 180. Entonces no es que reciban menos las parvularias, los directores, son los niños y las niñas las que van a recibir menos. La calidad se va a empeorar de los BTF y, por cierto, también tiene un impacto en la alimentación. O sea, yo creo que esto no es muy feliz, este inciso. Y a mí me cuestiona el aprobar en general un proyecto que tenga esta disposición. Presidenta, yo lo que le sugiero es lo siguiente. No hay ningún problema si efectivamente la redacción de ese artículo, el efecto indeseado o no querido o no buscado que pudiese producir es una resta en los recursos que hoy día se asignan en dicha asignación o en la alimentación, yo le puedo absolutamente asegurar que eso no es el objetivo de ese artículo y no va a ocurrir y si es necesario se corrige. Eso se lo digo tajantemente. Lo único que busca ese artículo, es probable mal redactado y se puede corregir, es que señalar que todo aquello que hoy día se paga vía BTF, asignación del Estado, cuando se empieza a pagar vía el bono de 250.000 pesos, cubra todo exactamente como se establece y no dos veces. Que no haya doble pago. Eso es todo lo que busca ese artículo sin perjuicio de que usted puede tener un punto... Está mal logrado. Está muy mal logrado. Entonces, si es así, no quepa ninguna duda que eso es... Porque aquí esto recae en la calidad del servicio que se entrega. No recae en las funcionarias, recae en el servicio que se entregará a los niños y niñas más vulnerables que van a los BTF. Calidad de infraestructura, calidad de personal y calidad de alimentación. Porque se le descuentan todos esos elementos del aporte, del seguro. En realidad, sin perjuicio de que se pueda mejorar la redacción de esto, el cálculo es distinto. No es 250 menos 180, lo que sea el subsidio BTF. Es 425 menos 180. Para quedar en 245. Lo que está impidiendo es que se pague dos veces. O sea, que se pague 425 para algunas trabajadores y 250 para otras. A los 250 no se les resta esto. Sin perjuicio mejorar la redacción si es que se puede colegir de eso. Pero es, lo que dice la norma, o lo que quiere decir la norma, que puede mejorarse, es que yo no quiero que usted, que ya recibe 180, se le sumen además 250, sino que reciba 250 en vez de 180. No, tampoco, 250 menos 180. Claro. Sin perjuicio de que podemos revisar la norma. Claro. El cálculo primero dice que estos 5,14 que tenemos a beneficio de los niños y las niñas, ¿cierto? Sí, claro. Y el cálculo segundo se dice que en el caso de los BTF va a ser descontada la suma mensual, entonces no habla de doble pago acá, habla de disminuirlo. Ministro, 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 ¿qué voy a mejorar? Presidenta, solo para precisarlo, yo tengo acá, está revisando la ley 20.905, que es la que establece precisamente la asignación a la cual usted se refiere, y en caso alguno, si uno revisa la norma, y evidentemente yo tomo lo que aquí señala el Ministro, la instrucción de revisar más en detalle para que sea mejor la redacción, en ninguna parte dice que esta asignación que recibe el personal va a depender de la cantidad de los niños, es un guarismo que se calcula en base a la remuneración. Por consiguiente, el único principio que hay detrás de esa norma, y la podemos mejorar, es que no haya un doble pago. La transferencia que se hace con el monto del beneficio va a cubrir el monto del beneficio y lo que reciben hoy día las trabajadoras BTF por la ley 20.905, en particular el artículo 3º, se mantiene, y eso no se elimina. Lo que yo veo es que se desmejora el aporte al establecimiento y al sistema de becas, que lo dice explícitamente, no tiene que ver con que las trabajadoras, y no es el alegato de ellas tampoco, no van a haber disminuido este beneficio, que les costó mucho, pero sí aquí se vincula el beneficio con esta disposición, con esta, digamos, asignación que tienen las funcionarias. Entonces el desmedro no es para ellas, el desmedro es para el establecimiento, y para las niñas y niños, esa es mi opinión, a menos que se mejore la reacción y quede explícita. Presidenta, mire, primera cosa, tenga la seguridad de que nosotros estamos disponibles, incluso la próxima semana, o cuando empecemos la discusión en particular, de mejorar la redacción en la forma que sea necesaria, para que no exista una rebaja que desmejore la calidad del servicio en absoluto. Si esto está ahí, el objetivo es que, dado que el BTF actualmente se financia 100% con transferencia del fisco hacia el establecimiento, y ahora se va a financiar con una mensualidad de 250 mil pesos del fondo al establecimiento, lo que se busca ahí es que no se pague dos veces. Ahora, la reacción puede ser mejorada sin duda, y respecto al fondo de la mejora, comparto lo que usted dice, no se va a producir ninguna, no es nuestra intención producir ninguna descuento que deje al BTF en desmedro de lo que son otros jardines infantiles. Aquí lo que se busca es exactamente lo mismo, que los 250 mil pesos le lleguen íntegramente al BTF, y no que por ser BTF, ah, voy a pagar menos porque cobran más barato. No, al revés, queremos nivelar para arriba y no nivelar para abajo. Eso no queda claro del inciso segundo del sexto, del artículo sexto. No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra. Habíamos, Carolina, revisado el acuerdo que le planteaba el ministro con una propuesta que trajo él. No sé si tú la tienes. Entonces, eso lo habíamos hecho, hice la observación del inciso segundo del artículo sexto, y te ofrecía la palabra sobre este punto de acercamiento. Senadora Gómez. Sí, yo disculpa por el retraso, me tocó justo un accidente en la ruta, pero entiendo que esto es producto del trabajo que hemos venido haciendo hace varios meses, y yo quiero reconocer que en esto ha estado la disposición del Ejecutivo. Tuvimos varias reuniones con el equipo de ambos, con ambos ministros, con sus equipos también. Reconocer también al ministro Blumen en esto cómo han ayudado para que este proyecto pueda salir adelante. Yo creo que todos compartimos que el 203 hoy día es lapidario para las mujeres, que tenemos que avanzar en eso. Y los puntos que están en este protocolo, por lo menos a mí me dan todas las garantías para seguir avanzando. Eso no implica que en la discusión en particular no haya aspectos, como lo bien señalaba la presidenta, que discutiremos, que podremos mejorar, como lo hemos hecho siempre, pero los puntos centrales que desde mi perspectiva no nos permitían avanzar, que tenían que ver con la exigencia del copago, básicamente porque ahí lo que hacíamos era mantener una carga sobre las mujeres, que es lo que queremos nosotros terminar. Y que yo valoro de esta iniciativa, o sea, el que no tengas un costo adicional por contratar a una mujer, que está marcado hacia las mujeres. Y me parece que eso le dejo lo más complejo. Y los otros aspectos que están planteados, así que en esto, Presidenta, me gustaría que pudiéramos avanzar y además hemos tenido buena experiencia en los otros proyectos que hemos tramitado en esto de poder acordar ciertos temas previos que nos permitan avanzar en la discusión en particular. Así que creo que están las condiciones, por lo menos de mi parte. Gracias. ¿Está abierta la votación? Ah, ¿está abierta la votación? Sí, es que el senador Letería tenía que... Yo quiero hacer un tema previo. Es que hay muchos otros temas que no están en las bases gruesas del acercamiento, que por cierto, vamos a, en la medida que tengamos iniciativa, a presentar también indicaciones. Hay muy pocos aspectos que podemos tener iniciativa, pero sí poder poner en el debate en particular también otros temas que estos puntos no son, digamos, una camisa de fuerza para no avanzar en otros temas, que a mí me inquietan también muchísimo, que no los voy a plantear nuevamente por el tema del tiempo. Pero quiero dejar eso como establecido en el acuerdo en que lleguemos y en la votación en general que hoy día podamos arribar. ¿Está abierta la votación? Entonces, la presidenta, continuando la votación en general. Senador Alamán. A favor. A favor. Senador Durana. A favor. Senadora Goich. A favor. Presidenta. A favor. Aprobado en general por la unanimidad de los integrantes de la comisión, presidente. Aplausos. 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 Muchas gracias. ¿Cómo seguimos ahora después? Entonces, tienen que fijar. Plazo de indicaciones. Claro. Estamos autorizados en tramitar en general y particular el proyecto. Entonces, vamos... ¿Las indicaciones se presentan aquí en la comisión? No hay que fijar plazo ni nada. Salvo que ustedes quieran para ordenar. Pero para efectos de orden. Por eso me digo. ¿Alguien no se debe tener un plazo? No sé si hay que pedirle a la sala, Pilar. No sé si hay que pedirle a la sala. A ver. Sí, muy pronto. No, yo dije que no va a mayo. La primera, después la he chichando. La primera, después la he chichando. Es el lunes. Seis de mayo. Ya, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, ministros. Sí, muchas gracias. No, pues ya ha salido bien. Gracias. 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 Bueno, muy bienvenida, señora ministra, señor director de CONAF. Tenemos hoy día el mandato de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Agricultura. Y del Sala, también, me corrige la señora secretaria. En el sentido de hacernos cargo de observaciones a las normas laborales, tanto de CERNAFOR, del futuro CERNAFOR, y del Servicio de Biodiversidad. Atendiendo aquel mandato, entonces, tenemos hoy día dirigentes sindicales que nos van a exponer sus observaciones, porque tenemos que emitir un informe, también por mandato de las comisiones y la sala, de en dos sesiones tener elaborado ya un informe, uno para hacer una forza y otro para el servicio. Así es que hoy día escuchamos a algunos dirigentes sindicales, creo, y el día 24 vienen otros dirigentes para referirse al mismo tema. Así que ofrezco la palabra a los dirigentes, por favor. Su nombre, se identifican, porque esto está siendo transmitido a través del canal del Senado. Buenas tardes, Presidenta, y por su intermedio a todos los senadores, a la ministra, al director ejecutivo de la CONAF, a quienes nos acompañan. Mi nombre es Patricio Organdoña Roja, yo soy dirigente nacional de la Federación de Sindicatos de CONAF. Hoy día me acompaña también nuestra vicepresidenta, que es Mónica Muñoz, de la octava región, y también nos va a acompañar nuestra asesora, Patricia Silva, que debe estar por llegar. Nosotros habíamos enviado una presentación. ¿En este computador de hoy? Ah. ¿En este computador de hoy? Muy bien, tiene la palabra. Ya está puesta la presentación. Ahí, ¿cómo se va? ¿Quiere avisar? Bien, con esta no. Bueno, por su intermedio, antes de referirme al tema netamente laboral, queremos expresar a los senadores y senadoras aquí presentes, que como ustedes bien saben, hay dos proyectos que se están viendo de forma paralela, tanto el servicio de biodiversidad como el servicio forestal. Y la verdad es que nosotros estamos súper decepcionados, desilusionados, porque el lunes los senadores que se habían comprometido con nosotros para aprobar lo que había aprobado la Cámara de Diputados, en forma mayoritaria, que las áreas silvestres se quedaran en el servicio forestal. No fue así. Así que estamos preocupados, decepcionados, desilusionados, porque sin funciones, lamentablemente, no va a haber trabajo, y sin trabajo no hay traspaso de trabajadores. Y yo creo que independiente de que Chile necesita una institucionalidad forestal pública, lo más importante aquí es la gente que está detrás de su familia. Nosotros vamos a cumplir 49 años de historia institucional. Hemos sido la institución que se ha preocupado con los escasos y menguados recursos a través de todas las administraciones, de todos los gobiernos, una labor titánica para preservar y conservar nuestro patrimonio natural. Fuimos los pioneros para crear parques, reservas, a lo largo y ancho de este país, donde nuestros guardaparques se autocapacitaron solos. Y hoy día, aunque se reconoce la labor de CONAF, pero en la práctica, lo que está sucediendo, eso no se condice con todo el trabajo que hemos realizado en terreno, en lugares donde los guardaparques están aislados, lejos de su familia, donde en el pasado, a través de los programas del PENE y del POJ, hicimos centros de visitantes, senderos, y un montón de actividades en favor de la ciudadanía y de proteger y conservar nuestros recursos naturales. Así que en ese sentido, yo quiero que los senadores piensen, vean y se pongan una mano en el corazón lo que significa esto, porque detrás de un servicio hay gente que está preocupada por el devenir futuro que vamos a tener. Y para ir derechamente al tema laboral, yo quiero señalar aquí que nosotros venimos trabajando esto desde el año 90, con distintas propuestas que le hemos hecho llegar a los distintos parlamentarios, a las autoridades, a los distintos gobiernos, con una posición y una visión que tienen los trabajadores sobre qué debería ser la institucionalidad forestal futura. Y en las distintas negociaciones, en forma mayoritaria, los trabajadores decidieron que teníamos que, en cambio institucional, seguir regiéndonos por el Código del Trabajo. ¿Y por qué razón? Porque en estos 48 años de vida institucional, que vamos a cumplir 49 y 13 de mayo, hemos tenido estabilidad laboral, distinto a otros servicios que dependen del Ministerio de Agricultura, porque en cada cambio de gobierno sale gente, porque dentro de la administración pública, los contratos son los empleos más precarios que existen. Entonces, la gente, nosotros consultamos a través de encuestas, ha ampliado y consulta, y la gente, casi en forma unánime, dijo nosotros queremos seguir el Código del Trabajo, porque además tenemos derecho a la indemnización que da el código, que son los 11 años de indemnización. La experiencia práctica que hemos tenido en este último tiempo, todos los servicios que se han creado, las plantas son unas plantas reducidas, y el resto del personal es todo a contrata. Y que un poco eso va contra la misma ley, porque los servicios públicos deberían tener más del 20% de la planta, y aquí es todo lo contrario, porque el 80% es contrata y el resto es planta. Así que, en ese sentido, por eso estamos, ¿cómo se llama? Conforme con el Código del Trabajo, que sería el régimen del servicio público. Lo otro que queremos dejar en claro es que aquí, en el año 2017, después de una larga y compleja negociación, firmamos un protocolo de acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Hacienda, a través de la DIPRES, donde se establecieron 13 puntos, y que la Cámara también le exigió al Gobierno llegar con un protocolo de acuerdo firmado con las organizaciones sindicales. Y en ese protocolo que nos costó, el Gobierno se comprometió a través de las indicaciones a garantizar los derechos laborales en estos 49 años de historia para un futuro traspaso. Y ahí están determinados todos los puntos que negociamos y que llegamos después de más de cuatro meses de negociación. Para ir al compromiso del protocolo que está reflejado en el proyecto de ley, las observaciones que nosotros tenemos al artículo primero transitorio, que se entenderán traspasados por el solo Ministerio de la Ley al Servicio Nacional Forestal, todos los bienes pertenecientes y derechos a la corporación, nosotros para dar garantía y seguridad exigimos que el traspaso del personal sea con el mismo criterio, que todo el personal sea traspasado por el solo Ministerio de la Ley. Y ahí estamos de acuerdo con la indicación número 60. En el artículo transitorio también tenemos, ¿cómo se llama?, algunas aprehensiones, porque igual hoy hay una reacción contradictoria, porque faculta al Ejecutivo para disponer sin solución de continuidad al traspaso de todo el personal fijando el número a traspasar. que se contradice y nos asaltan a aprehensiones, entonces no se va a traspasar toda la gente que hoy día está en la dotación de la CONA. Y ahí nosotros solicitamos y hemos conversado esto con los asesores del Ministerio de Agricultura, en algunas cosas hay acuerdos, pero lamentablemente no ha sido una conversación y una decisión resolutiva, porque la gente del Ministerio de Agricultura nos ha dicho que esto tiene que conversarlo con la CESPRES y con la DIPRES si están de acuerdo para, ¿cómo se llama?, aceptar las propuestas que le estamos haciendo nosotros como organizaciones sindicales. y en ese sentido también nunca firmamos ningún protocolo de acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente. En un principio tuvimos reuniones cuando era ministro don Pablo Badenier, tuvimos un par de reuniones y después eso quedó inconcluso, nunca se concretó y solamente llegamos a firmar el protocolo con la agricultura, que lo quiero reiterar. Después en la letra A del número 3, nosotros también proponemos un texto que respecto al personal, ¿no es cierto?, traspasado no podrá ser invocada como causal de despido, ni cese de función en la necesidad de servicio, supresión del cargo, ni ninguna otra similar que ponga término a la relación laboral. Y si no en subsidio las indicaciones que están ahí detalladas en la 283 y 284, y en el numeral número 4 también están fijando la dotación máxima cada año, y queremos que se aclare, ¿pasan todos o puede disminuir cada año la dotación del personal? Ahora, en la ley de presupuesto, como ustedes saben, todos los años se fijan las dotaciones de cada uno de los servicios. En el numeral número 5 también planteamos que se debe mejorar la reacción, y estamos de acuerdo con la indicación número 297. Lo que se planteaba en el código, o sea, en el protocolo de acuerdo, que es un código de buenas prácticas laborales, que no es materia de ley, y se quedó de respetar el instructivo presidencial del año 2015. Reglamento interno de orden, higiene y seguridad que tenemos, también nosotros solicitamos que sea en consulta, y con una participación activa de las organizaciones sindicales que están vigentes, y eso para todos los reglamentos que propone el decreto de ley. Y ahí tenemos reglamento de evaluación de desempeño, un reglamento de bienestar, de ingresos y promoción. Respecto a los decretos de fuerza de ley que se tienen que dictar para los efectos del personal de servicio, hasta el momento no tenemos ninguna señal de instalar una mesa de trabajo para ver los criterios de traspaso de los trabajadores del actual CONAF al servicio forestal. Así que ahí solicitamos que, como se llama, los senadores puedan influir para lo antes posible instalar una mesa de trabajo con el gobierno, específicamente con la DIPRES que fija las condiciones de traspaso y las plantas. En el número 5, la continuidad de los directivos de confianza. Eso quedó ya regulado en el artículo transitorio, y son ciertos cargos de confianza los que van a estar afectos a la alta dirección pública. Y en el número 6 de los jornales transitorios, porque hoy día nosotros en la CONAF tenemos personas con contrato indefinido, y tenemos personal con contrato, claro, que se transforman en indefinido, y que no están, ¿cómo se llama?, resguardados con las platas de Hacienda. Y eso hay que regularizarlo. El compromiso de la DIPRES fue que se iba a pasar a la dotación del servicio cerca de los 200 trabajadores que estaban en esa condición. En cuanto al servicio de bienestar, nosotros tenemos hoy día un servicio de bienestar donde hay un comité de electivos que es colegiado, donde participan representantes de los trabajadores que están elegidos democráticamente, y además representantes de cada una de las organizaciones sindicales vigentes. Y nosotros, con todas las consultas que hicimos, creemos que es súper conveniente que nos sigamos rigiendo, no por el decreto supremo número 28, porque perderíamos beneficio, y hoy día tenemos como beneficio, y lo decimos, incorporación de carga, cartas de recuerdo, préstamos médicos, con topos de 90F, y también tenemos un fondo de ayuda social, que es plata solamente de los trabajadores que los administra el servicio de bienestar, que no es una cantidad menor, que son varios millones de pesos. Y eso tenemos que reguardarlo de alguna manera. Bueno, sobre nueva causal de despido del artículo 18, hay una causal nueva de despido que no está en el Código de Trabajo, que es por deficiente desempeño, y nosotros volvemos a reiterar que los reglamentos deben ser en consulta y con acuerdo de las organizaciones sindicales por las materias que sean a abordar, y rechazamos derechamente las indicaciones del gobierno que reduce la participación de las organizaciones sindicales. Estamos ok con la indicación 197, y respecto del artículo 17, agregar la letra C en el segundo inciso, que es el tema de la remoción. Porque aquí igual no aplican ciertas normas del Estatuto Administrativo, porque al ser un servicio público, nos van a regir normas de probidad y algunas normas del Estatuto Administrativo. En caso de despido, nosotros creemos que tenemos que tener todo el debido proceso que tienen los funcionarios públicos, o sea, un sumario administrativo con derecho a defensa, a descargo, etc., etc., y no llegar a la remoción porque es mal desempeño. Entonces, nuestra propuesta es que agregarla en esa C en el segundo inciso y que queda como está en la lámina. Bueno, ya lo había dicho, conformar la mesa de trabajo, porque además el informe financiero también hay 2.500 y tantos millones de pesos que están destinados a la promoción de la carrera funcionaria dentro de la CONAF, y para eso es necesario tener una mesa de trabajo y fijar criterios que sean los bastantes objetivos para poder, ¿cómo se llama?, repartir ese dinero. Y la continuidad laboral para todos los que a la fecha de traspaso están prestando servicio en la CONAF y eso de alguna manera creo y creemos que el proyecto de ley tiene que garantizarlo. Y nosotros volvemos a reiterar que tenemos el mandato de nuestras bases, mientras eso no cambia, que las áreas silvestres protegidas deberían quedar en el servicio forestal. Nosotros encontramos inconcebible que la pobreza se vuelva a repartir, no tiene mucho sentido, porque ustedes saben que el presupuesto históricamente que la han entregado a CONAF específicamente para gestionar la área silvestre es paupérrimo y a pesar de todo eso se han hecho grandes esfuerzos para tener hoy día un sistema de áreas silvestres protegidas a nivel nacional que es reconocido a nivel de Latinoamérica y del mundo. Entonces creemos que nos merecemos ese pago que va a dar Chile a quienes hemos hecho de esta institución nuestro proyecto de vida. Nosotros hemos aprendido a través de todos los años de experiencia a que hay duplicidad de funciones que va a ser súper complicado en el futuro para un pequeño propietario que está, no sé, en la comuna de Pichuca, en el sector Duraco, a qué ventanilla va a recurrir. O sea, aquí nosotros creemos que tiene que hacerse un examen más profundo de las funciones que tienen en el proyecto de ley ambos servicios, porque si hay duplicidad de funciones va a ser súper complicado, no va a ser fácil la coordinación y va a perjudicar en el fondo a nuestros usuarios. Y en ese sentido creemos que tienen que verse en forma paralela, hacer un análisis más profundo, creemos que hoy día se jibariza la conada, se desarticula y queda con el mínimo de funciones y en definitiva lo que estamos visualizando que al final el servicio forestal que necesita el país para afrontar los nuevos desafíos del próximo siglo no se condice con las pocas funciones que en el fondo se van a transformar sin ser peyorativo en un cuerpo de bomberos. Así que yo creo que eso es lo que podemos decir en esta comisión, lo tengan bastante en cuenta, le den un análisis complejo, porque detrás de todo aquí tenemos personas y detrás de todos esos trabajadores tenemos familias detrás. Así que al final, para ir terminando, porque eso ya está dicho, también como va a haber un cambio de las organizaciones sindicales, nosotros creemos que también tenemos que tener, ¿cómo se llama?, al menos un año para poder hacer el cambio, conversar con la gente, porque tendríamos que pasar a ser asociación de funcionarios y no sindicatos. Y independiente de eso, el plazo que se dio para hacer el traspaso creemos que también es demasiado corto, un año, no es fácil crear nuevas oficinas regionales y traspasar a la gente de la noche a la mañana, no tenemos claro quiénes van a traspasarse, se van a traspasar solamente los guardaparques, se van a traspasar la gente que trabaja en patrimonio o no, porque dentro de toda la orgánica, los guardaparques no es que estén vigilando un parque, y nada, porque ahí hay todo un equipo detrás que tiene que hacer las compras, nosotros estamos afectos a las compras del mercado público, hay que hacer cotizaciones, y para eso necesitamos, no solamente guardaparques, necesitamos contadores, ingenieros, técnicos, entonces no es fácil cómo se ve, yo creo que hay que ver esto cómo funciona en terreno, en el papel a lo mejor es súper fácil verlo, de que sí lo vamos a traspasar, fijamos unos criterios y listo, pero en terreno es distinto, y por último decir que esta institución ha sido la pionera en el tema ambiental, y nos hemos esforzado, nuestro guardaparque, nuestro profesional, incluso autocapacitándose para poder prestar un mejor servicio, así que eso es nuestra presentación, y la última lámina que hoy día nosotros tenemos prácticamente el 80 o el 90% de todos los trabajadores que están sindicalizados a través de esas organizaciones, la federación, el sindicato nacional de profesionales, CITREM, un sindicato de guardaparques, y un sindicato de la quinta región, esa es la representatividad que tenemos hoy día a los trabajadores al interior de la CONAF. Muchas gracias, señora Gandoña, por su exposición. Yo quisiera a los colegas transmitirles que las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Agricultura nos mandataron a hacernos cargo solo de los artículos en materia laboral, y es por eso que el señor Gandoña nos ha expuesto todas esas normas y las observaciones que tienen como sindicato. El tema que discutimos está la ministra de Medio Ambiente presente, y que fue el problema medular es qué pasa con las áreas protegidas, silvestres protegidas, mientras dura toda esta tramitación de creación del servicio de biodiversidad. Y ayer, o anteayer lunes, acogimos una indicación del Ejecutivo. A mí me pareció lógica que mantengan las áreas silvestres protegidas a la CONAF mientras dure la tramitación del servicio, y después de aquello, un año. Yo voté en contra de aquello, me pareció poco tiempo. Pero bueno, eso es lo medular, que en realidad hay mucha inseguridad laboral y de vida de los funcionarios CONAF con la creación de este servicio. Y bueno, pero nosotros tenemos, yo le informo a los colegas porque nos llegará el proyecto a la sala, tenemos que abocarnos ahora solo de los temas laborales. Patricia Silva. Presidenta, presidente del medio, saludo a todos los señores y señoras senadoras. Soy asesora de FENASIC, así que para efecto de hacer referencia al último punto específico en relación al proyecto y el ámbito laboral, respecto del proyecto CERNAFOR, porque están los dos, contextos más o menos similares, tanto el CERNAFOR como el SVAP. Quisiera brevemente complementar lo que se señaló y en específico, primero respecto al artículo octavo, ustedes pensaban que está el título cuarto en el proyecto que estamos ahora revisando de CERNAFOR, es donde regula todo el tema del personal y estamos de acuerdo con el artículo octavo, tal como lo señaló el tesorero de la federación, en el sentido que sea por el Código de Trabajo o por la razón en que aquí se expuso. Respecto del artículo número nueve, que dice relación con que se autoriza la modificación de la jornada de trabajo para funciones determinadas, la federación también está de acuerdo, porque es propio del trabajo de alguno de los estamentos y funciones que se realizan en lo que hoy día es la CONAF y que a futuro va a ser CERNAFOR. Respecto del artículo número diez, en el capítulo personal, que dice relación con que establece una nueva obligación a los funcionarios de CERNAFOR de hacer aplicable la ley de probidad, función pública, ya se aplicaban además ciertos derechos de los funcionarios relativos a la materia, también estamos de acuerdo, porque finalmente es protegerlo en el caso de que hay una acción en contra de ellos, si se maltrá, en fin, hay una serie de derechos y obligaciones, en ese caso el artículo diez estaríamos de acuerdo. Donde tenemos observaciones es en el artículo once, el artículo once lo que hace es que establece las normas sobre cómo se hacen las formas de ingreso, de contratación del nuevo servicio, ¿no es cierto?, y los llenados de vacantes. Y en ese sentido, las observaciones que tenemos al texto son las siguientes, entendemos que debe garantizarse, si bien el proyecto hoy día señala que hace alusión solamente que en el caso de los contratos indefinidos deba hacerse por concurso público, en el caso de CERNAFOR, están acá los directores también pueden corregir, en el sentido que no solamente hay contratos, se pueden producir vacantes en contrato indefinido, también podría ser contratos a plazo que también forman parte de la forma de contratación que tiene hoy día la CONAF y que va a tener más adelante CERNAFOR. En ese sentido, estaríamos de acuerdo con eso, en términos de que se fuera concurso público, pero siempre garantizando la posibilidad de participación explícita, digamos, de los funcionarios que forman parte de hoy día la votación, digamos, o sea, del funcionario interno, del concurso interno, en las mismas condiciones, por supuesto, no se está pidiendo ni privilegio ni nada, sino simplemente que quede claro que producir una vacante puede hacer por concurso público, siempre, pero también que tengan derecho los internos, los funcionarios que pertenecen a la institución, a participar. Y lo que sí quisiéramos dejar establecido, un tema que quedó, que se fue modificado por la última indicación que presentó el Ejecutivo en esta materia, es que debe garantizarse que en todo caso el director podría eventualmente llenar una vacante solo por medio de concurso interno, por resolución fundada, como estimen, pero creemos que eso está operando hoy día y eso debiera permanecer. O sea, regla general, concurso público, con derecho participativo interno, y excepcionalmente puede el director del servicio estimar que una vacante determinada pueda ser llenada solamente por concurso interno. Entonces, eso quisiéramos garantizar en el marco de ese artículo. Respecto del tema del artículo 12, que es un tema bastante relevante, que es relación con que establece la evaluación personal, del personal, la evaluación de desempeño del personal, como pasamos, ¿no es cierto?, a ser de corporación, pasa a ser trabajadores regulados exclusivamente, ¿no es cierto?, por el Código del Trabajo, y aquí lo que se hace es que se establece, se hace uso de la evaluación, en este caso, estatuida en el propio estatuto administrativo. Sí queremos que, ya lo ha señalado el director, ¿verdad?, de FENASIC, uno, garantizar la participación de las organizaciones de trabajadores en el marco del reglamento de ese sistema de evaluación, uno, y que el sistema normado en reglamento dictado por Minagre debe garantizar la participación activa de las asociaciones de funcionarios. En ese punto nos parece relevante hacerlo presente y reiterarlo, porque si no estaríamos fuera de aquello. Estamos de acuerdo respecto del artículo 13, que establece el derecho que tiene el empleado, en este caso, de modificar el yus variandi, en el sentido que solicita incluir que puede, digamos, producirse las destinaciones o otras comisiones de funcionarios, puede decretarla, puede determinarla, pero siempre con consentimiento expreso del funcionario, ¿ah?, afectado, con consentimiento expreso, que quede eso especificado en el proyecto. Respecto al artículo 14, no tenemos ninguna alusión hacia el tema de la capacitación. Respecto al tema del bienestar, bueno, la Federación, el director ya lo señaló, estamos de acuerdo con la exclusión de la aplicación del artículo, del decreto supremo 28, por las razones que ya se expusieron acá, respecto al artículo 16, que dice relación con la responsabilidad administrativa, que está regulada en el artículo 16, 17, corto termino, la FENACIC establece y solicita claridad en la redacción respecto de la responsabilidad administrativa, se aplica el procedimiento regulado en el estatuto administrativo, es decir, opera cualquiera sea la causal, ¿no es cierto?, o algún hecho puntual, debe operar primero el estatuto administrativo y, por lo tanto, se ordenará ahí, si procede, investigación sumaria o en caso del sumario respectivo, y quisiéramos señalar clarísimo que, porque no está claro hoy día, en cuanto al procedimiento respecto del caso de remoción, que ya lo señalaba también el director, debe incluirse expresamente para su aplicación, para la aplicación de la remoción, también deben aplicarse las normas del estatuto administrativo y luego aplicarse la causal respectiva, porque hoy día respecto, por ejemplo, en el caso de que haya causal de remoción por mala evaluación, que se incorpora en el marco de esta nueva normativa, a los funcionarios de hoy día con AFMA, antes de ser una forma que queda claro, digamos, por ejemplo, qué causal va a ser esa, eso va a ser incumplimiento del contrato, porque finalmente ellos están regidos por el Código de Trabajo, las causales tienen que aplicarse, esas causales, esta hibridez que estamos creando, en complicidad entre, esta complicidad tiene que ver con eso, digamos, es un tema híbrido, hay un estatuto administrativo que se va a aplicar, por las causales de espío, o sea, las causales de 159, 160 y 161, entonces, en el caso de falta de prioridad, ¿no es cierto?, o en el caso de mal desempeño, claro, tendría que aplicarse alguno de los 160, pero nosotros decimos que para aplicar esa causal, tiene que ser primero pasar por aplicación de estatuto administrativo en cuanto a investigación sumaria, o sumario conforme a la normativa que está hoy día regulando, van a ser funcionarios públicos, por lo tanto, eso debería proceder así. Sí, eso lo dejo, eso tiene que ver con el artículo 16, 17 y 18, que son los temas que te dicen en relación con lo que acabo de señalar, y respecto al transitorio, lo señalaste, ¿no?, sí, que fuera, que estamos pidiendo, ¿verdad?, claramente de que se aplique el mismo criterio para el caso del traspaso de los bienes, que dice el traspaso por el solo ministerio de la ley, nosotros también respecto al tema de las personas, queremos que del personal, que también diga expresamente por el mero traspaso por el solo ministerio de la ley, que se aplique el mismo criterio para ambos aspectos, tanto el patrimonial, bienes, también respecto al personal. Respecto al artículo segundo, en el número tercero, ¿verdad?, se señaló básicamente que hay varios artículos en el transitorio que relativizan este tema de determinar cuál es la votación de la futura Cernafort, entonces, bueno, ¿cuál es?, ¿con cuál vamos a partir?, ¿puede todos los años estar en cuestión?, más allá de las reglas generales, que entendemos que el Estado, y cómo fue el funcionamiento del Estado, entendemos que hay una discusión presupuestaria, eso, no hay cuestionamiento en aquello, pero este transitorio establece fórmulas que pareciera que fueran especialísimas para esta situación, o sea, ¿cuánta gente va a entrar al máximo o mínimo?, eso creo que no corresponde. Y queremos que señale expresamente que se hace el traspaso a los trabajadores sin solución de continuidad y que eso se tenga para todos los efectos legales, que se agregue esa palabra de para todos los efectos legales. Creo que el resto ya está bastante dicho, sino que quería hacer alusión a esos puntos específicos que quisiéramos que quedaran muy de acuerdo y que la participación de los trabajadores en los tres reglamentos que aparecen en el proyecto CERNAFOR que deben ser dictados. El de evaluación, el de bienestar, perdón, y el de promoción, ¿no? Estoy, estoy. En los tres que tengan participación activa, ¿no es cierto?, no solamente participación en abstracto, sino que concreta participación y consideración, digamos, de la opinión de las asociaciones. Gracias. Gracias, señora Patricia Silva. Silvio ofrecía la palabra. Nosotros lo que vamos a hacer es consignar estas propuestas y tenemos el deber de evacuar un informe que pueden ser resueltas como indicaciones en las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Agricultura. Entonces, esa es nuestra tarea. Quedan acá las propuestas del sindicato. Entiendo que hay otros sindicatos que tienen otra visión y han sido también invitados. Y, por cierto, queremos tener la mayor claridad posible de cómo actuar para facilitar la tramitación de este proyecto. Senador Leterliera. Presidenta, dos cosas. No sé si en dos sesiones vamos a poder escuchar para después poder resolver. Por tanto, probablemente vamos a necesitar pedir con el apoyo del Ejecutivo que tengamos el tiempo que corresponde para hacerlo bien, no con un afán de atrasar el debate, pero sí con un afán de hacerlo bien. Segundo, Presidente, yo no oculto de que yo no comparto el diseño que hay. Lo considero pésimo. Lo considero un despropósito. Una cosa es el servicio forestal, que tiene su lógica. El otro es el servicio de biodiversidad, que creo honestamente, me convenzo cada vez más, que tiene que estar separado absolutamente del servicio de parques nacionales. Y eso es lo que nos está creando toda esta tensión de no entender que una cosa va a ser el área de lo que fue la CONAF como servicio productivo y con lo que aquello ha significado. El servicio de biodiversidad no es solo para los territorios del Estado, es para todo el país. Y eso es absolutamente distinto de lo que es la administración de un servicio de parques nacionales. Y yo ahí tengo mi reserva, siempre lo he tenido respecto a su ubicación en el Ministerio de Medio Ambiente. Tuve esta discusión con Analia Uriarte cuando se fijó este criterio originalmente que es de donde partió todo este debate. Digo esto porque es muy difícil sin tener datos específicos nosotros cuando se dice que todo el mundo se va a traspasar. ¿Para dónde se van a traspasar? Y eso es parte de lo que me imagino que necesitamos poder clarificar. Porque el guardaparque de reservas y presas ¿para dónde va? ¿Va para el servicio forestal? No. Pero aquí hay un problema que se dice que todo el personal va a ir. Y ahí se genera una duda de cómo asegurar que algunos no quieren el camino en lo laboral. Propiamente tal. Y yo creo que ahí necesitamos mejores datos porque es muy difícil para incluso las indicaciones que nos proponen de cómo especificar. Yo no sé si nos pueden ayudar en eso. Pero yo quiero insistir. Yo creo que esto tiene un problema de origen que es no separar los servicios de parques con los otros. Y yo creo que eso es algo que nos va a dificultar mucho esta discusión. Lo segundo, yo entiendo que hasta ahora no hemos tenido servicios públicos regidos todos por contrato de trabajo. ¿Cuál? ¿Todos por contrato de trabajo? No. ¿Por código? ¿O por código de trabajo? Pero fueron traspasados, seguramente. Pero fueron traspasados porque las nuevas contrataciones seguramente van a estar bajo por el estatuto de administrativa. Lo pregunto porque uno puede... Está bien, yo entiendo que los equipos directivos van a estar por contrato de trabajo también. Con la alta dirección. Entonces vamos a tener una... No quiero ser despectivo, lo que voy a decir, vamos a tener un engendro. Entonces tenemos algunos y otros por el código laboral. Yo tengo una duda. ¿Por qué si son códigos de trabajo no pueden tener sindicatos? Porque tienen que tener asociaciones. Es decir, el sindicato es una forma de organización de los trabajadores independientes para quien se trabaje. Entonces no sé si hay un informe jurídico o don Francisco nos puede ayudar. Porque es una parte que yo no entiendo. Independiente de que en algunas materias se le aplique el estatuto. Con radio censu, hoy los funcionarios de CONAF cumplen funciones públicas. Y por ley tienen función pública. Pero no por eso no tienen derecho a sindicato. Es para hacer cómo podemos evacuar un informe o ver a quién le podemos pedir un informe independiente de los interesados para que como comisión podamos emitir un juicio en esta materia. Gracias, senador Letelier. Sigo ofrecida la palabra. Francisco, vamos a ofrecerle la palabra. Solo para aclarar por su intermedio la consulta del senador Letelier. es cierto que es un tema complejo cómo se hace esta fusión entre dos estatutos reglamentarios. En cuanto a lo particular que dice relación con las organizaciones de los trabajadores, lo que dice relación con las organizaciones de los trabajadores, en el sector público, y dado que este es un servicio público, la calidad del servicio implica que estén sujetos a la ley 19.296, que es las asociaciones funcionarios, que son las organizaciones de trabajadores reservadas para los servicios públicos. Y los sindicatos están reservados para los trabajadores regidos por el Código de Trabajo del sector privado. Sí, quiero solamente comprender mi ignorancia en este punto. La cosa es que yo, trabajador contratado por Código de Trabajo, soy trabajador con una regla. Aquí lo que se está indicando es que la forma de organización de los trabajadores depende de la naturaleza jurídica del empleador. Entonces, ¿por qué están por Código de Trabajo? Independiente de lo que quieran, disculpen la federación. Entonces, la pregunta es que para ser consistente si es un servicio público, que todos los trabajadores estén por el estatuto administrativo, que estén por planta, que sean, pero independiente de lo que les interesa a los trabajadores, yo quiero buscar una cierta coherencia con lo que estamos haciendo. No entiendo bien que la naturaleza jurídica de la organización de los trabajadores dependa de la naturaleza jurídica del empleador. Son los temas que vamos a tener que relevar en este debate. Son los temas que hay que resolver, efectivamente, y aclarar. Efectivamente, en el caso del sector público, es la naturaleza del servicio la que determina el tipo de organizaciones de los trabajadores y la que determina el tipo de condiciones de acceso, derechos y cesación de los cargos. Muy bien. Sí, señor Alcantoña. Mire, yo, por lo que tengo entendido en administraciones pasadas, la dirección ejecutiva de CONAS pidió informe en derecho sobre este tema y ese informe en derecho dijo que independiente, si era servicio público o no, el régimen, ¿cómo se llama? En el Código del Trabajo pasaba a ser el régimen de ese servicio público, independiente que fuera estatuto administrativo. Pero aquí, tal como se señalaba anteriormente, igual se están mezclando. Parte de... O sea, Código del Trabajo con estatuto administrativo parte de algunas cosas. Hoy día, la CONAS, al ser una corporación de derecho privado, igual nos regimos por ciertas normas del estatuto administrativo. Para el asunto de viático, para uso de vehículo fiscal, para las compras públicas. ¿No se había fiscalizadores? ¿No se había fiscalizadores? Sí, pero no tenemos calidad de fiscalizadores. O sea, nosotros cuando pedimos que se le diera el servicio... Cuando se acuerda un plan de manejo, hay una función pública que se cumple. Y cuando se fiscaliza la ejecución de los planes de manejo, pero hoy día, Presidenta, para responderle al senador, hoy día, nuestros trabajadores para ingresar a un predio tienen que pedir permiso. No podemos ir a fiscalizar si no tenemos la autorización del propietario. Entonces, y por eso el Tribunal Constitucional, cuando se aprobó la ley del bosque nativo, después de 16 años, le dijo al Ejecutivo que en un periodo de un año tenía que crear o transformar la CONAF en un servicio público. Nosotros estamos convencidos de que el servicio forestal tiene que, ¿cómo se llama?, salir lo antes posible, porque el sector forestal está estancado hace un par de años, porque las bonificaciones del 701 no están vigentes, y el Tribunal Constitucional no va a aceptar ninguna ley que le entregue funciones públicas a una corporación de derechos privados. Entonces, estamos en un zapato chino. ¿Cómo destrabamos? Y nosotros pensamos, y yo fui parte, fui consejero del Consejo de Política Forestal que se creó, donde todos los sectores, desde la Corma, pasando por la sectora ambientalista, pequeños propietarios, medianos propietarios, consensuamos, y esa es una señal súper clara, consensuamos una política forestal 2015-2035, porque el país necesita tener reglas del juego súper claras. Entonces, mire, el asunto del cambio climático cada día nos está afectando más. Los eventos cada día son mucho más violentos y en corto periodo de tiempo. Gracias a Dios, este verano no tuvimos grandes incendios, pero el próximo, nosotros llevamos en la zona central más de 10 años de sequía. Si no tenemos las herramientas y las condiciones, el próximo verano vamos a tener incendios de sexta generación, que son, tengamos los recursos que tengamos, vamos a ser incapaces de apagarlos. Y eso significa daño para la economía local, para la economía regional y para la economía nacional. Entonces, no es un tema menor, pero independiente, yo vuelvo a insistir, detrás de todo esto habemos personas y también tienen que tener una mirada a cómo nos va a afectar a cada uno de los trabajadores que hemos dado lo mejor de nuestra juventud para tener un servicio forestal como se llame hoy día, CONAF, como está hoy día, que ha sido una intrusión que tiene prestigio a el latinoamericano. Nuestros trabajadores van a hacer capacitaciones al extranjero en el tema, por ejemplo, de incendios forestales. Argentina, Uruguay, España. Entonces, hay una expertise y una experiencia que no podemos desecharle y botarle al tarro de la basura. Acá estamos con justamente el tema que nos encargaron de ilusidad en la Comisión Unida de Medio Ambiente y Agricultura y también la sala. Y creo yo que hay que sincerar lo que aquí pasa. Aquí hay una, como bien dice Patricia, hay un híbrido, hay un engendro de normas del Código del Trabajo y del Estatuto Administrativo. Entonces, tenemos que ilusidad, preguntarle a ustedes qué opinan de aquello. O sea, les sirven algunas normas y también las otras porque depende también mucho de lo que usted viva, porque es una situación de tránsito compleja desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista humano que nosotros nos hacemos cargo. Entonces, queremos, como se llama el senador Leteriel, dilucidar con ustedes cuál va a ser la situación normativa a la cual nosotros también tenemos que hacer propuestas y hacer informes. Le pregunta a usted o a la señora Muñoz cuál es la situación. Bueno, como federación manifestar que nosotros efectivamente hicimos un protocolo de acuerdo donde tenemos por el código del trabajo porque representamos a la mayoría de nuestros trabajadores y ellos estuvieron de acuerdo en eso. Y el servicio de bienestar también, como manifiesta ahí el protocolo, también queremos regirnos por nuestro propio reglamento de bienestar, ¿ya? no por el decreto supremo 28, ¿ya? Incluso la suceso en su oportunidad expuso anteriormente y dijo que cualquiera de las dos la que nosotros acogiéramos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo no? Presidenta, solo para recordar, yo no sé si el ejecutivo tiene dificultades con eso, digamos, porque cuando creamos la Comisión Financiera tenía una situación de bienestar, es cuando juntamos gente a la Corfo con servicios financieros, tenían un régimen de bienestar propio, distinto, y nunca hubo problemas para aquellos, ¿alguien les ha dicho que no se puede? No pregunto porque yo creo que eso probablemente no es tema controvertivo, puede ser un problema de redacción, pero... No, estuvimos de acuerdo el gobierno de Chile en esa oportunidad cuando firmamos protocolos lo que ustedes quieran como trabajadores y eso es lo que pusimos ahí en ese protocolo. ¿Pero usted siente que no está recogido en la redacción? No, 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 nosotros no tenemos problema, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo de que se mantenga nuestro propio servicio de bienestar y el código del trabajo, nosotros como federación mantenemos esas dos posiciones. Eso es lo que estamos. Y por último, perdón, y por último manifestar como está presente la ministra, queremos solicitar que también se haga un protocolo de acuerdo que quedó suspendido tiempo atrás en las sesiones del Senado en el cual se dijo que quedaba de lado lo laboral y seguían en la parte técnica y lo laboral todavía no hemos tenido ninguna reunión con respecto a eso, para poder por medio ambiente. Sí, sí, sí. Eso. Eso es lo que queremos manifestar como federación. Estamos ya al término de la sesión de la comisión. Agradecer la información, nosotros vamos a desarrollar la capacidad de procesar toda esta situación y vamos a, por cierto, a rendir un informe que estoy de acuerdo con el senador con el senador del IER es poco tiempo en dos reuniones, en dos sesiones poder emitir un informe que, por cierto, es complejo. Así que le agradecemos mucho la presencia, señora ministra, señor director, a los dirigentes, a Patricia, gracias por la información. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias.